Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de agosto, está tu predicción Scorpio. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a cambiar los decks, esta quincena ya a septiembre lo vamos a hacer también así. Vamos a usar los arcanos mayores de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta. Desplegamos con baraja Rider White, sacamos consejo Yosen, sacamos consejo Lenormann, vas a tener tu gema para esta quincena. Y por último incorporamos nuevo deck de arcángeles, así que vas a tener también un mensaje de tu guía, de tu arcángel guía para esta quincena. Vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba si todavía no lo viste. Como pincho todas las recomendaciones y vídeos que pueden ver. Si tú sos luna de ascendentes o un escorpio, este vídeo es para vos. Y déjame decirte que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere al respecto? Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un vídeo. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita si podés participar en uno de ellos. Dame tu apoyo con tu super like, Scorpio. Si tienes algún amigo o amiga que sea escorpiano, compartile este vídeo. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos ahora a sacar una de Norman. Los peces para Scorpio. Vamos ahora a sacar el agotamiento. Te saco otra. La madurez. Vamos ahora a sacar el agotamiento. Sacamos tu gema o amuleto para esta quincena. Gema de agua Scorpio. Representa el signo de cáncer, así que quizás tu ex sea de cáncer. Gema de agua Flourita verde. Es muy linda. Si la tenés usada, renueva energía. Esta es la posición de yoga, de meditación o alongación. Si la sabés hacer, buenísimo. Súper conectada para esta quincena. Y este sería el chakra a trabajar, el rosa. En el caso de que no sepas los colores de los chakras o quieras un poco más de info, podés ingresar en mi Instagram. Supernova-tarot que ahí tengo publicaciones donde hablo sobre estos colores. Es florita verde, gema de agua. Y ahora sacamos tu arcángel. A ver qué arcángel te sale. Debuté por los arcángeles esta quincena, así que bueno. La verdad que tuvo muy buena recepción. Si no sabés de arcángeles, te invito a que googlees, busques la info del arcángel y te sale. Que seguro va a tener un mensaje que puedas usar de meditación. Kamael. Kamael. 16. Kamael para vos. Estamos ahí. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. ¿Qué siente, qué piensa y queda al respecto segunda quincena de agosto? Los signos fuertemente involucrados que ve a Scorpio, como dijimos antes, el signo de cáncer. Signo de Aries. Signo de Leo. Pisces. Acuario. Bueno, esos serían los signos. En el caso de que... Capricornio. En el caso de que, bueno, tu ex sea de estos signos buenísimos y si no, ya con que seas escorpiano o escorpiana, esta lectura seguro va a ir para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Scorpio, me sale el caballo de copas acompañado del emperador, el cinco de oros y la torre. Súper fuertes las cartas que salieron para esta expareja, para esta quincena. Bueno, vamos a dividir la lectura en dos como hago siempre. Siempre, si te separaste hace poco, están viviendo un momento bastante turbulento. Creo que están los dos súper tristes y veo que tu ex está con una posición de orgullo inflexible. Y bueno, esto hace, Scorpio, que claramente ustedes tengan una desconexión súper, súper profunda y alineada. La carta de la torre tiene un significado súper profundo, pero así, a simple vista, se habla de que algo que cae, termina, se rompe, se cae una estructura, se derriba. Bueno, puede hablar de sobre eso. Entonces, se ve que, bueno, sí, sí, claramente hay una pelea. Claramente está todo a flor de piel. Así que, en cuanto a los sentimientos, por más que esta persona tiene el caballo de copas que habla sobre una persona que te sigue dando el amor, te sigue dando el corazón, se ve que también está pasando por un momento de mucha angustia, estrés y orgullo. No sé si lo está demostrando. No lo vería. Las cartas están como muy direccionadas a que esta persona quizás esconde lo que siente o no quiere demostrarlo a nadie, ni a los suyos. Como haciéndose el superado o la superada, yo diría. En cuanto a la mente, Scorpio, tenemos la fuerza, el colgado invertido. El 9 de bastos. Esta persona piensa mucho en vos. Está tratando de buscar coraje para acercarse a vos. Y no está pudiendo ver igual las cosas de otra perspectiva. Está como todo muy cerrado, muy en... No sé si te dijeron, las cosas son así. Bueno, es porque así son. Porque para esta persona no hay otra manera de ver las cosas. Habla de una persona tosca, cerrada. Por lo menos es la energía de esta quincena, Scorpio, ¿sí? Pero bueno, acá habla de no demostrar las cartas. Y en cuanto a la mente, yo creo que, bueno, es cuestión de que se anime a volver a hablarte. Por eso, si hace poco que te separaste o te peleaste, yo creo que es una pelea. Una pelea bastante fuerte. Pero van a poder conectar nuevamente. En cambio, ya se hace bastante... Se podrían hasta ver las cartas que esta persona ya rehizo su vida. Y si lo hizo, claramente lo hizo. Pero igual sintiéndose atraída o atraída por vos. Y teniendo un corazón que sigue teniendo emociones. Scorpio, acciones a futuro, sale el arcano de la muerte, la suma sacerdotisa invertida, la templanza. Mirá, a ver. Creo que hay más posibilidades y chances de una comunicación que de que encontrarse. Creo que esta expareja, Scorpio, está con ganas de empezar a mostrar con sutileza que aún sigue interesada, interesado. Y hasta puede llegar a tener intercambio de comunicación. Quizás no solo me gustas o vistos, sino que un cómo estás y así. De a poco. Veo que esta quincena es como muy diablande. Veo que esta persona claramente aún tiene por sanarse. A ver las cartas. Y al salirme de la cara mayor de la muerte, es algo que cambia de raíz. Entonces, es muy probable que en este pequeño avance que quizás va a dar tu ex. Entonces, disculpame, Scorpio. Es muy probable que, bueno, tenga ganas de ver las cosas de otra manera, ¿sí? Pero a su manera siempre, manteniendo todavía la bandera del orgullo, ¿sí? En la carta de la norma me salen los peces, así que es una carta muy sentimental. Que habla mucho de dejarse fluir, dejarse llevar. Si te ex vuelve, creo que hay que evocar a los sentimientos. Más que a la razón. Ni lo que te diría. Y sale la carta de la madurez en la oyocena, así que se ve que todo esto tiene un propósito, tiene un plan. Hay que dejarse fluir y que las cosas se vean de manera tranquila. Yo creo que la madurez que ustedes tienen ahora, que han comprendido la situación, les va a ayudar muchísimo a poder reconectar de una manera mucho más sana, ¿sí? Así que, bueno, Scorpio, te vuelvo a recordar tu gema, florita verde. No veo mucha acción de parte de tu ex, solo que para algún porcentaje va a aparecer a través de mensajes o redes sociales, ¿sí? Te recuerdo tu arcángel, Kamael. Busca el significado, seguro va a tener un mensaje súper importante para tu vida, Scorpio. Te mando un beso enorme y nos vemos ya en el próximo video en septiembre de Expareja. Beso grande. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, activa la campanita y dame tu apoyo con tu like. Besate, Scorpio. Hasta luego.